No te pierdas hoy, el próximo episodio de Conflictos de Familia. ¿Quiere que le cuente por qué su padre escapó? Me mato por ayudarte y a ti no te importa. Ya ni siquiera quieres verme. ¿Crees que me importa la venganza de mi padre? Puede matar a quien quiera, mientras no se me acerque. Un nuevo episodio de Conflictos de Familia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!